saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día vamos con la guerra no fría sino ya guerra abierta entre leonardo y javier tebas a propósito de real madrid psg y en mbappé todo metido en un mare magnum y en una mezcla de declaraciones y de dardos que se lanzan unos a los otros pues bien vamos chicos en primer lugar con lo que ha dicho leonardo en canal plus francia declaraciones muy interesantes al respecto de la negociación con el real madrid os vamos a ir dejando ya titulares que ha dejado el director deportivo del parís saint germain con respecto a la negociación con el madrid no estuvimos contentos dice leonardo con el comportamiento del real madrid iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó en fin ahí dando su opinión como representante del parís saint germain misma opinión tenemos la sensación que tiene nasser al que la edición otra cosa es oye cuando tiene que negociar el real madrid cuando lo diga leonardo no sé cuando lo diga nacer al que la edición en el real madrid negocia cuando considera aunque yo negociación como tal no vi mucha porque vamos básicamente lo que quiere decir aquí con respecto a mbappé es que la última oferta de la que hablaron nunca llegó no puedes organizar un mercado de fichajes durante dos tres o cuatro meses y cambiar tus planes así nunca hubo en este caso una sensación de que fueran a aceptar ninguna oferta teníamos clara nuestra postura con la oferta como os hemos dejado aquí el titular o sea no parecía que el psg estuviera abierto a escuchar al real madrid con respecto a la renovación no veo a mbappé yéndose al final de esta temporada es decir que él da por hecho que va a renovar vamos va con la confianza azul leonardo con respecto a la renovación de kirian mbappé y va más allá hablando de la vinculación con el club que aquí os dejamos lo que dice al respecto de la vinculación mbappé parís saint germain y también con respecto al tridente que pueden conformar de cara al futuro según leonardo tanto el papel neymar como leo messi pero la cosa y la historia no queda aquí porque horas después javier tebas ha estado en un acto promocional de la liga donde ha dicho como titular lo siguiente el madrid nunca podrá ser como el psg porque el psg si hace trampas tal cual lo ha dicho así transparente clarísimo el real madrid nunca podrá ser como el psg porque el real madrid no hace trampas y ellos sí además refiriéndose al psg como un club estado hablando en este caso del gasto salarial cercano a los 600 millones de euros que es imposible con ese gasto salarial hacer las operaciones que hace y pues eso si no fuera un club estado no podría acometer las acciones como club deportivo que acomete y también ha hablado sobre el estado del fútbol español como os dejamos aquí ha hablado también sobre los favoritos de cara a la liga sobre los malos resultados de champions sobre la puerta el público los estadios bueno bastantes cuestiones y sobre vinicius también incluso ha hablado con javier tebas de vinicius júnior que lo ve como uno de los hombres del momento y de los hombres de la liga declaraciones y guerra abierta entre de alguna manera la liga y javier tebas y obviamente leonardo y el parís saint germain obviamente también nace de aquel ahí fin que también habló en la eca días atrás de javier tebas declaraciones interesantes me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestras opiniones al respecto vuestra opinión con respecto a las declaraciones de ambos contendientes